Hola a todos, bienvenidos al Teatro 360. Les saluda el día de hoy su humilde presentador, Franco Márquez. Nos encontramos en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Acompáñenme a conocerlo. El Centro Cultural de la Universidad de Lima es un espacio de creación artística que busca acoger y difundir proyectos culturales mediante la presentación de obras de teatro y otros espectáculos. Asimismo, aprovechan toda la infraestructura de la universidad, incluyendo el Teatro Central y la Galería. Hola Franco. Dalí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un favor, ¿me podrías hacer un pequeño recorrido por el teatro? Sí, adelante. Vamos, vamos. A ver, estamos aquí en Platea. La foro del teatro es de 193 personas. Aquí en Platea son 148. En la parte de arriba podemos ver mezzanine y justo en la parte de ahí vemos el proyector y la cabina de los técnicos. Y bueno, este es el escenario. Acá tenemos la escenografía de la obra Años Luz, que es la obra que se está presentando ahora en el Centro Cultural. Vamos a Camerinos. Son los Camerinos para caballeros y para damas. Básicamente este es el teatro, ¿no? Ahora veamos qué piensan los alumnos. En mi opinión, yo creo que tocan temas mucho más cercanos a los estudiantes. Por ejemplo, lo de la violación o el maltrato a los homosexuales. Son obras que meten muchos temas, así como, no sé, la homosexualidad, temas liberales, que me parece bacán porque no muestra también un mensaje que la universidad crea. Yo creo que acá en el Centro Cultural de la de Lima venden como que estas obras que tratan de dar un enfoque diferente al teatro. Lo que intentamos hacer es generar la reflexión a través del arte y eso se da a través de poner un tema a tratar durante un ciclo que es más o menos en una duración de dos meses y se aborda a través de una obra de teatro, de una exposición en la galería, a veces de ciclo de cine, de conversatorios y de información en la web. De todas maneras, quisiera ver comedia o, sonará un poco extraño, pero me gustan bastante las tragedias griegas, son muy buenas. Yo creo que más obras de teatro físico, me encanta que las presenten acá. Me gustaría ver más obras de magia o de comedia, o stand-ups, o de repente, no sé, mini conciertos de chicos de la U que tienen talento. Me gustaría ver obras como musicales o cómicas. Comedia, comedia, sí, o sea, para un rato en un hueco, irte al Centro Cultural, ver la obra, rígite un poco y irte a tus clases. Estamos en un Centro Cultural de una universidad, ¿no? Entonces, claro, no se busca el entretenimiento por el entretenimiento. Poner obras que, igual, generen, aborden temas de interés humano, pero, sobre todo, que empleen recursos en la puesta en escena que sean novedosos. Considero que al Centro Cultural de la Universidad de Lima no le hacen tanta promoción a publicidad. O sea, no muchas personas creo que conocen que acá hay un Centro Cultural. Es este público que está allí, pero que a veces todavía no se enteran de que el Centro Cultural existe. No solo por la programación, sino a veces hay un problema en no llegar a ellos, ¿no? Para el que vive en San Borja, para el que vive en el surco, hacer sentir que ese Centro Cultural es de ellos. Ya sabemos qué piensan los alumnos y los encargados del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Solo faltas tú. ¿Qué esperas para conocerlo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.